Tu hijo dice que todo esto va a pasar Y si tu papá tú me olvidarás Me dice en mis amigos que me ríe muy triste Y que ya no sonrío desde que tú no estás Tengo un dolor aquí en mi corazón Que se diste de mí si tú no estás aquí Todo mi amor jamás va a vencerlo Si contra todo el mundo yo voy a luchar Tengo un corazón que sueña Tengo un corazón que es para ti Sueño cosas bellas por las noches Que contigo quiero compartir Tengo un corazón que sueña Tengo un corazón que es para ti Sueño cosas bellas por las noches Que contigo quiero compartir Baby Te quiero No te vayas a mí Liz Conmigo Liz Por más que no me acepten no conseguirán Que en esta vida otra te deje amar Si tú no estás conmigo sé que no resistiré No es que no lo quieran No es que no lo quieran por siempre yo Te amaré Siento mi amor aquí en mi corazón Que se diste de mí si tú no estás aquí Todo mi amor jamás va a vencerlo Si contra todo el mundo yo voy a luchar Tengo un corazón que sueña Tengo un corazón que es para ti Sueño cosas bellas por las noches Que contigo quiero compartir Tengo un corazón que sueña Tengo un corazón que para ti Sueño cosas bellas por las noches Que contigo quiero compartir Tengo un corazón que sueña Tengo un corazón que es para ti Sueño cosas bellas por las noches Que contigo quiero compartir Tengo un corazón que sueña Tengo un corazón que es para ti Sueño cosas bellas por las noches Que contigo quiero compartir Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor No sé, no se me ocurre nada Si, yo estaba bien Cuando me peguo a nuevamente Dos horas, siete Estaba bien ahí ya Llecio Anda armarme bastante ren ¡Gracias!